Esta semana compartimos con ustedes estas imágenes, un desequilibrado que intentó prenderle fuego a la puerta del Templo del Señor de la Columna en el centro histórico corazón vivo de la capital Michoacán. Este es otro ataque que se da con las mismas características el uso del fuego. Al respecto, el comisario de la Policía de Morelia, Pablo Alarcón, señala que ya se trabaja en la identificación del responsable de este ataque a través de los videos y también está ubicando su ruta. Todavía no hay claridad si fue vandalismo o fue un mensaje, un ataque a la iglesia católica, un trasfondo religioso en esto. Ya estamos también en el tema de la identificación de la persona a través de los videos, el seguimiento de la ruta que toma esta persona al retirarse. No sabemos, no tenemos definido si tenga que ver algo directamente con la religión, simplemente fue una situación como la que se suscitó en la calle de Antonio Erzate.